Enrique, vámonos de lleno ya al tema de la quiropáctica. Cuéntanos, por favor, ¿qué te llevó a ese camino? ¿Cómo llegaste? Sin duda, pues obviamente es algo muy necesario para todos. Todos necesitamos siempre una alineación, tanto de chakras como de vértebras. Y pues ahora sí que cuéntanos, pues ahora sí que dónde está la magia detrás de todo ello. ¿Cómo es que llegaste a ese camino? Y qué es lo que de alguna forma, pues bueno, hoy por hoy te tiene en ese andar y qué es lo que de alguna forma quieres compartirnos. Porque en la tarde platicábamos acerca de, pues que es considerar también el tema de la quiropráctica como también un arte, una filosofía, ¿no? De vida, ¿no? Como tal, ¿no? Una ciencia. Entonces, ahora sí que vámonos de lleno, Enrique. Cuéntanos. Claro que sí, Rolando. Gracias. Gracias por la invitación de platicarles un poquito sobre la quiropráctica en ecoaldeas. Tal vez muchos se podrían preguntar, ¿qué tiene que ver la quiropráctica con las ecoaldeas o con la permacultura? Pues tiene que ver mucho porque si nosotros nos estamos acercando a la naturaleza, nos estamos tratando de alinear a la vida natural, pues la quiropráctica es la forma más natural de estar en concordancia con la inteligencia universal, que es la que rige todo el funcionamiento del universo, ¿no? Entonces, esto parece extraño porque no estamos acostumbrados a relacionar a la quiropráctica con los huesos, como cuando nos truenan los huesos y decimos, ay, voy a ir al quiropráctico, quiero que me truenen los huesitos porque ya tengo esa incomodidad en la espalda y necesito que alguien me truene mis huesitos, pero en realidad la quiropráctica es algo mucho más trascendente. Quiero comentarles que algo muy importante que generalmente no tomamos en consideración es que adentro de la columna vertebral está la médula espinal que forma parte del sistema nervioso central. Entonces, la finalidad de la quiropráctica al final de cuentas es reconectar el sistema nervioso que se ve bloqueado en diferentes zonas por la mala posición de las vértebras. Las vértebras protegen a la médula espinal y forman parte muy importante del soporte óseo de todo el cuerpo, pero en realidad el sistema que gobierna el funcionamiento del cuerpo pues es el sistema nervioso que comienza con el cerebro. Entonces, el cerebro controla todo el funcionamiento de cada órgano y de cada célula del cuerpo, pero para poder controlar el funcionamiento armónico necesita de un cableado de conexión que son los nervios, o sea, todo el sistema nervioso. Para tener una buena comunicación, el cerebro con cada parte del cuerpo necesita que esa comunicación no se vea interrumpida y esté fluyendo de ida y de regreso constantemente para que el funcionamiento sea óptimo. Pero debido a la mala postura de la columna vertebral, a lesiones, accidentes, al estrés que vivimos día a día, la columna se empieza a mover de su posición normal y eso genera pellizcamientos o irritación de los nervios por inflamación y entonces al verse afectados los nervios o la médula espinal ya no pasa bien la información del cerebro hacia las demás partes del cuerpo. Entonces, el objetivo de la quiropráctica o del quiropráctico es localizar en dónde está esa obstrucción, en qué parte de la columna vertebral las vértebras están generando, por su mala posición, un obstáculo a la comunicación del cerebro con lo demás del cuerpo. Entonces, el quiropráctico, la primera función es localizar en dónde está el problema, en dónde está el término que nosotros utilizamos es subluxación, sub quiere decir menos, lux, deluxación, es luz. Entonces, es como no tener la luz o no pasar la luz, no pasar la información, no pasar la energía vital del cuerpo que se emana de arriba hacia abajo. Entonces, el objetivo fundamental de la quiropráctica es restablecer esa luz, restablecer esa energía, esa comunicación que fluye de arriba hacia abajo y de dentro hacia afuera. Entonces, no es tronar huesos, sino el objetivo es restablecer el funcionamiento del sistema nervioso central y de esa manera el funcionamiento de todo el cuerpo. Ese sería el objetivo de la quiropráctica, principalmente, Rolando. Muy interesante, Enrique. Y vamos, tú como, en alguna forma, como facilitador de la salud, como sanador, ¿cómo detectas ese punto donde hay que, de alguna forma, desbloquear o ayudar a que la persona, precisamente, puedas continuar con ese flujo, ¿no?, de la luz, con ese flujo energético. Vamos, te guías a través de, probablemente, la dolencia del paciente, el paciente te va dando las pautas, o hay ciertas otras formas, ¿no?, sus señales que, para ti, te van, van siendo indicadores, ¿no?, de, de, de cómo ayudarlo. Y, además, también, no estaría bueno que nos contaras también, este, pues, bueno, ¿cómo, cómo es que, que llevas a cabo, ¿no?, el, el, el ayudar, ¿no?, a las personas a ello. Ajá, el procedimiento que utilizamos se llama ajuste, ajuste quiropráctico. Entonces, primero localizamos donde las vértebras han modificado su posición y donde están ejerciendo un, una presión sobre los nervios. Es, es el término subluxación. Entonces, primero se localiza la subluxación para, posteriormente, ajustar las vértebras y llevarlas a una posición correcta. La pregunta que, que haces es excelente. ¿Cómo un quiropráctico sabe dónde está la subluxación? Bueno, el quiropráctico, para saber dónde está la subluxación, necesita de ciertas herramientas, como son rayos X, las radiografías. Aquí quiero comentar que el término quiropráctica se ha mal utilizado por personas que no son quiroprácticos. La, la quiropráctica requiere una formación profesional universitaria. En México son cinco años de carrera. En Estados Unidos o en otras partes del mundo llegan a ser hasta seis o siete años de carrera. Y para, para lograr eso, pues, este, se lleva un currículo de, de, una gran cantidad de materias, como son anatomía, fisiología, patología, este, todo el funcionamiento de cada sistema, órganos, obviamente las técnicas quiroprácticas a nivel profesional y, este, toda la formación casi como un médico. Pero, aparte, la especialización que, que nosotros tenemos sobre la columna vertebral que nos hacen ser, este, especialistas en la columna, como quiroprácticos. Entonces, para realmente saber en dónde están las subluxaciones, se requiere un análisis detallado por medio de herramientas e instrumentos como son las radiografías, entre otras cosas. Obviamente, cuando nosotros recibimos un paciente, hacemos una historia clínica, en donde, pues, el procedimiento de una historia clínica es la anamnesis, que es la interrogación al paciente, la auscultación, una revisión detallada de la columna, de, obviamente, que, saber qué le pasó al paciente. Si tiene algún accidente, alguna trauma, alguna lesión. ¿Cuál es su postura? Hacemos un análisis de postura, análisis neurológico, un análisis de fuerza muscular. Utilizamos diferentes técnicas y diferentes procedimientos para ver cómo está funcionando el sistema nervioso. que, como ya lo comentamos, se ve bloqueado y hay que localizar en dónde está bloqueado. Entonces, no es, no es nada más, pásale, acuéstate y te trueno los huesos. Primero vamos a saber qué tiene el paciente, cuál es su condición. Si es un niño, si es un anciano, si es una mujer, si es un hombre, si es una persona que trabaja en una oficina, este, 10 horas al día, sentado frente a la computadora, lógicamente, no es lo mismo que una ama de casa, que a lo mejor, este, su trabajo es diferente. A lo mejor, la ama de casa carga cosas pesadas, como cubetas, como, este, una tina llena de ropa mojada, etcétera. Hay que conocer la historia del paciente, qué es, qué es lo que hace, qué es lo que lo ha lesionado, su postura, su estrés. Entonces, este, hay, hay tres factores que generan una subluxación. Factores físicos, factores químicos y factores mentales. Los factores físicos, como su nombre lo dice, son, son, por ejemplo, la mala postura física, este, una lesión, un accidente, un trauma que haya tenido durante toda su vida, puede haber traumas muy añejos desde niños y vienen a resultar, digamos, más evidentes hasta después de años, ¿verdad? Porque se van juntando factores, por ejemplo, tienes un accidente de niño que ya lo dejaste en el olvido, pero posteriormente tienes una vida de trabajo, a lo mejor si eres albañil y trabajas carpegando, este, bultos de cemento, lógico que, que eso te va a afectar la columna. Entonces, son, son factores que se van sumando con el tiempo y decíamos que los físicos son los traumas, la mala postura, este, cargar cosas pesadas, los factores químicos es lo que comemos y lo que dejamos de comer. Por ejemplo, si, si no tomas agua, los cartílagos se van a deshidratar y se pueden, este, deteriorar a una, a un ritmo mucho más acelerado que una persona que sí se hidrata normalmente o como adecuadamente, ¿sí? Una persona, hemos escuchado eso de que, de que hay que tomar por lo menos dos litros de agua al día y eso sí es verdad. Un adulto debe de tomar, este, un poquito de más de dos litros de agua dependiendo de su peso corporal. Entonces, si no tomas el agua necesaria, las funciones del cuerpo no se están cumpliendo adecuadamente. Hay un, hay una deshidratación y en el caso de la columna vertebral se ve reflejada en los discos, que son cartílagos. En todas las articulaciones hay cartílagos. Entonces, esos cartílagos son un, un 90% de agua. Si no tomamos agua, pues, ese es un factor de riesgo para la, la, las lesiones y para la degradación de las articulaciones. Entonces, esos factores químicos son importantísimos. Podemos decir también que lo, si la persona fuma, también deteriora los cartílagos, el alcohol en exceso o, este, o, por ejemplo, si, si, si comemos comida chatarra, todo ese tipo de alimentos, pues, van a deteriorar las células y obviamente, pues, van a generar una predisposición más, este, acentuada hacia una lesión. Entonces, esos son los factores químicos. Y los factores mentales, pues, son el estrés, las preocupaciones, la forma de vida que llevamos actualmente, pues, ¿qué nos lleva a contraer los músculos por tanto estrés? ¿Sí? Si pasamos tanto tiempo, por ejemplo, si vivimos en la ciudad, a veces pasamos mucho tiempo en el tráfico o sentados enfrente de una computadora o en el celular y estamos sometidos a un estrés constante. Ese estrés emocional se refleja físicamente en la contracción muscular. Todos sabemos que cuando tenemos mucho estrés nos duele el cuello, nos duele los hombros y a veces nos duele siempre de un lado más que del otro. No sé si se han dado cuenta que cuando estamos muy estresados nos duele el cuello, nos duelen los hombros, pero más de un lado. De hecho, es como muy común que el estrés también luego, como que, por ejemplo, estos los llamados nudos, ¿no?, de alguna forma se manifiesten como en el atrás como del homóplato, ¿no?, o en esto que le llaman coloquialmente como el ala, ¿no? No sé si hay como una razón particular de por qué se alojan ahí, ¿no?, porque de alguna forma ahí se van como manifestando, ¿no?, como tan constantemente, ¿no? Sí, probablemente hayas escuchado que todas las emociones se guardan en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, las emociones relacionadas con la tristeza, con la preocupación, la ansiedad, la depresión, se guardan en esta zona del pecho. Entonces, la persona se contrae como forma de protección, ¿no? Entonces, hacemos los hombros hacia adelante, ¿sí? El enojo se guarda en la zona del hígado, no solamente en la parte de adelante, o sea, anterior, sino también en la parte posterior. Es como un anillo. Entonces, esos músculos se contraen. Cuando hacemos corajes, si ponemos atención a nuestro cuerpo, nos vamos a dar cuenta que hay zonas de la espalda que se contraen o que nos duelen, ¿sí? La zona media de la espalda y en la zona lumbar, es la parte de la baja de la espalda, están los riñones. Entonces, ahí se guarda el miedo o emociones de miedo. Entonces, bueno, es así como un breviario cultural, pero todas estas emociones generan reacciones en el cuerpo, pero al pasar tanto tiempo en ese estado mental y emocional, se vuelven crónicas. Al hacerse crónicas, o sea, al hacerse, al perdurar por un tiempo prolongado, empiezan a afectar el cuerpo ya de una manera más definitiva o más duradera, más difícil también de reparar. Por ejemplo, si yo estoy muy estresado por mi trabajo, la carga de trabajo que tengo o en mi familia, cualquier tipo de estrés, y es constante, es reiterado, llevo mucho tiempo, los músculos se contraen a tal grado que literalmente mueven a los huesos de su lugar. ¿Por qué? Porque el músculo, ¿cuál es la función del músculo? La función del músculo es mover un hueso. Por ejemplo, si yo muevo el brazo, el bíceps está jalando al antebrazo para flexionarlo. Tiene una función el músculo de mover un hueso o varios huesos. Entonces, de tanto estrés, se contraen los músculos y como están agarrados de algún hueso, lo van a jalar de tanto estrés. Entonces, muchas veces decimos, ah, voy a ir a que me den un masaje porque estoy estresado, pero el masaje va a trabajar a nivel superficial, a nivel hueso, digo, a nivel músculo, pero ya no va a llegar a nivel hueso. Entonces, a mí me pueden dar un masaje muy rico, en el momento se siente muy sabroso, pero no están corrigiendo el hueso que ya está chueco, ya se salió de su lugar y el hueso va a estar afectando a los nervios. Entonces, ahí es donde la quiropráctica sí corrige de fondo, corrige la estructura. Porque un masaje... Oye, por ejemplo, para la corrección de... Perdón, para la corrección de uno, por ejemplo, ahorita que comentas, ¿no?, la postura de un hueso en específico. O sea, ¿es posible hacerlo con, por ejemplo, en una sesión, en un día, o necesitamos varias sesiones? Obviamente, tal vez dependerá de la complejidad, ¿no?, de lo que haya que hacer. Pero, por ejemplo, algo que igual no sea tan grave puede corregirse, no sé, en una sesión o... Claro, sí, por supuesto. En bares. Por supuesto. Sí, y como decíamos al principio, se necesita hacer una valoración previa, una consulta, la consulta de valoración, en donde se hace toda la historia clínica, es ahí donde vemos la condición de cada paciente. Entonces, imagínate que tenemos un paciente perfecto, una persona sana. ¿Cómo imaginamos una persona sana? Pues, una persona atlética, una persona esbelta, o en su peso ideal, una persona que descansa bien, duerme ocho horas, hace ejercicio moderado, come sanamente, no tiene estrés. Entonces, ¿qué tipo de persona tenemos así? O ¿cuántas personas tenemos una entidad de ese tipo? Son pocas, ¿no? Sacanijo, pero... Entonces, imagínate que esta persona que está muy sana, un día duerme chueco, y le duele el cuello, entonces va con el quiropráctico, y el quiropráctico lo analiza, lo checa, revisa, y dice, perfecto, acuéstate, te voy a ajustar tu cuello. Y lo ajusta. Y como es una persona sana, que no tiene antecedentes, no tiene traumas, no tiene accidentes, no carga cosas pesadas, no... No tiene nada más que se durmió chueco, y ese día tenía dolor de cuello. Lógico que una persona de ese tipo va a necesitar a lo mejor una sola ajustada, un ajuste quiropráctico, y va a quedar súper bien. Pero si nosotros somos realistas, la mayoría de nosotros vivimos en el estrés, tenemos una mala postura al estar en la computadora, o en el trabajo que realicemos, hemos tenido accidentes, caídas, golpes, nuestro peso probablemente no sea el ideal, nuestra comida, lo que tomamos poca agua, entonces ya podemos observar que la mayoría de las personas necesitamos no un ajuste, necesitamos un cuidado quiropráctico. ¿Qué es un cuidado quiropráctico? Un huevo nuevo, ¿no? ¿Qué es un cuidado quiropráctico? Es muy parecido al cuidado dental. El cuidado dental, cuando vamos al dentista, normalmente tenemos la mala costumbre de ir cuando nos duele la muela, ¿no? Pero pues ya que llegamos ahí, lo primero que nos quitan pues es el dolor de muela y inmediatamente el doctor nos explica que a lo mejor nuestros dientes están chuecos y necesitan alinearlos porque de otra manera se van a seguir haciendo caries y no vamos a tener salud en la dentadura. Entonces, para que funcione correctamente tu dentadura necesitamos alinear esos dientes, esas muelas y pues estarlas revisando constantemente para que tú vivas 100 años y sigas teniendo dientes. Eso sería lo ideal, ¿no? Entonces, el cuidado quiropráctico es muy parecido al cuidado dental. Si nosotros desde niños nos revisamos la columna vertebral y nos ajustamos, entonces vamos a tener una columna que nos dure 100 años sana. Vamos a tener un funcionamiento de todo el sistema nervioso sano. Y eso que va a generar salud en los demás órganos, ¿por qué? Porque van a estar funcionando de manera óptima. Entonces, la pregunta que hiciste es buenísima porque ¿cuántos ajustes necesitamos? Pues, habríamos que ver cómo está tu salud, cómo está tu postura, cómo está tu nivel de estrés, cómo está tu, este, cuántos traumas o caídas, golpes, accidentes has sufrido y corregirlos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es una máquina perfecta, es maravillosa, es la cúspide de la creación, pero al fin y al cabo es una máquina y todas las máquinas necesitan mantenimiento, ¿sí? más trae seguro el auto que las personas, ¿no? Entonces, este, si le oímos un ruido al coche, ¿no? Pues, inmediatamente vamos a revisarlo para que no nos vaya a dejar tirados, ¿verdad? Pero a nosotros nos duele algo y en lugar de curarlo, de revisarlo, de ver por qué me duele, me tomo una pastilla, ¿no? Me tomo una pastilla, pero la pastilla es para el dolor, no para curar, o sea, la pastilla me está ocultando el dolor que me está produciendo algo que no está funcionando bien. Entonces, es como si yo voy en mi coche y se me prende una luz roja, ¿qué hago? ¿qué haría a cualquier persona racional si va manejando en la carretera y se le prende un foco rojo? No, pues, detenerse, Para empezar, ¿no? Vas, te vas corriendo al mecánico más cercano porque te va a dejar tirado en cualquier momento, ¿no? Entonces, nosotros tenemos unos sistemas muy sofisticados de alerta, de cuando hay algún problema, inmediatamente se nos prende el foco rojo y ese foco rojo es el dolor o uno de los focos rojos o de los más importantes es el dolor. Entonces, el dolor no es malo y lo hemos, hemos aprendido a ver al dolor como algo malo, pero el dolor es nuestro amigo, nos está avisando, ten cuidado porque, por ejemplo, algo muy común, me duele la cabeza, me duele una cabeza, la cabeza, ¿qué me tomo? ¿pero por qué te duele la cabeza? ¿por qué? ¿por qué me duele? Si yo, a mí, estoy sufriendo, bueno, ¿por qué? Quiero saber por qué me duele la cabeza, no quiero inmediatamente quitarme el dolor de cabeza, ¿por qué me duele la cabeza? Entonces, hemos dejado de escuchar, hemos dejado de poner atención al cuerpo y lo acallamos, ¡ay! me duele la cabeza, ¡qué terrible! Me tomo una pastilla y, entonces, apago el foquito rojo que me estaba avisando que algo andaba mal y después resulta que me da una embolia, ¿no? Entonces, así hacemos, así, esa es la costumbre de tomar pastillas para todo y no escuchamos al cuerpo. Entonces, ¿qué es más valioso, mi coche o mi cuerpo? Lógicamente que mi cuerpo. Entonces, también el cuerpo necesita mantenimiento, necesita atención, necesita cuidado y si lo cuidamos, como cuando tenemos, imagínate que tienes una moto, si te gustan las motos, ¡híjole! Tienes una moto clásica, ¿no? De Pedro Infante, ¿no? De, de, digamos, y una moto presidora. ¿Y qué dices? No, yo la quiero conservar, ¿no? Yo la quiero, no la quiero perder, esa moto la quiero conservar para toda la vida y la cuidas, la limpias, le das mantenimiento, le buscas las piezas y la moto está de lujo, ¿no? O un coche, este, un coche clásico, ¿no? ¿Y cuánto duró el coche? ¿Cuánto dura la moto? ¿Cuánto puede durar? Pues casi, casi indefinidamente, ¿no? O sea, mientras yo la cuide, mientras yo le dé mantenimiento, mientras le consiga las piezas o lo que necesite, esa máquina va a seguir funcionando. Hasta que se vuelva un clásico. Hasta que se vuelva un clásico. Y entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con nuestro cuerpo? ¿Por qué no nos cuidamos con la misma intensidad de amor, de cariño a nuestro cuerpo? Porque es todo lo que tenemos, ¿no? Al contrario. Sí, es que nos falta mucho esa, pues ese sentido, ¿no? De venerar el templo, ¿no? Es más, ¿cuánta gente ni siquiera tiene el sentido, ¿no? De observar su vehículo, observar su cuerpo como un templo como tal, ¿no? Este, pues sí, digo, es difícil también, muy difícil en, en, ahora sí que en la actualidad, ¿no? También, pues que todo, todo lo que compete, ¿no? Al cuerpo, este, y tanto lo que entra como sale, sea manejado como tal, ¿no? Como algo, pues, a ese nivel de sacralidad, ¿no? Sin embargo, bueno, pues, el intento se puede hacer, ¿no? O tratar de, lo más posible, ¿no? Meterle el alimento, pues, que esté también energéticamente cuidado, alimento orgánico, si se puede que, que sea alimento crecido por nosotros, ¿no? Pero, bueno, pues hoy por hoy también, de hecho, pues hasta en las secualdeas más, este, posicionadas, con mayor tiempo, y demás, a veces también es difícil que, pues, todo su, su alimento, ¿no? Este, venga, pues directamente de, de su propio huerto, ¿no? Este, ya desde ahí, pues algo que, este, pues viene procesado, ya también trae ciertas cargas, ¿no? También, este, distintas, ¿no? Pero bueno, viéndolo ya más también a nivel general, pues, cuántas cosas, ¿no? Pero, pues bueno, así que, el, 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 el estarlo escuchando continuamente es algo, pues, sin duda importantísimo, ¿no? Como lo comentas. Y Enrique, yo quería también preguntarte, porque también, hay, hay muchas personas, ¿no? O habemos, ¿no? También muchas personas que tal vez, este, pues no sé, en años, ¿no? Este, ¿no? De más chavos o de más, este, practicamos, por ejemplo, algunos deportes que igual tal vez posiblemente no eran, los deportes, este, pues más propicios tal vez para, para la columna, ¿no? Que tal vez igual no, este, no se llevaron, tal vez, este, de la mejor manera, hay, hay forma también de, de, de regenerar, eh, vamos, o así que, la, la columna, o así, o el daño que ya está hecho, ya está hecho, y simplemente, pues nada más darle, este, cierto mantenimiento. Es una excelente pregunta. Hay que recordar que nuestro cuerpo, al ser una máquina perfecta, tiene la capacidad de regenerarse, a lo mejor, en, en diferentes partes más que en otras, ¿no? Por ejemplo, si te cortas la piel, te haces una herida, y este, ¿qué sucede? Que se, se repara, se, se cierra, aunque quede una cicatriz, pero, el, el tejido se repara, ¿no? sin embargo, hay otras partes del cuerpo, que no tienen una reparación, al mismo nivel, y, y esa, una de esas partes, es el cartílago, ¿sí? Como decíamos hace, hace un rato, siempre, entre un hueso y otro, en una articulación, hay cartílago, porque el cartílago, funciona como un lubricante, como un protector, en donde las piezas, que están en movimiento, se están, están deslizándose, entre ellas, para lo cual, necesitan una superficie, muy lisa, y muy resbaladiza, también, como es el cartílago, entonces, el, siempre donde tenemos, dos huesos, que tienen, movimiento, eso se le llama, articulación, y siempre va a haber, cartílago ahí, y, una de las características, del cartílago, es, que no tiene, no se repara, no se regenera, este, casi, o sea, se va desgastando, y, no, no se regenera, como la piel, por ejemplo, sin embargo, el cuerpo, es tan noble, tan maravilloso, que siempre, busca adaptarse, ¿sí? una de las características, que nos habla, la filosofía quiropráctica, es que todo ser vivo, está vivo, gracias a su capacidad, de adaptación, ¿sí? lo que hace, que estemos vivos, es porque nos estamos, adaptando todo el tiempo, al medio ambiente, al fin momento, entonces, cuando hay un desgaste, en una articulación, el cuerpo, se va adaptando, ahí, aunque nos enchuequemos, o lo que sea, el cuerpo, va buscando, la forma, de, de adaptarse, eso, es maravilloso, pero nosotros, siempre abusamos, ¿no? porque, como vemos, que el cuerpo sigue, me tomo una pastilla, y me mitiga el dolor, un poquito, y sigo adelante, esto es algo muy común, en la gente, que hace pesas, por ejemplo, ¿sí? o sea, los que van al gym, y que, hacen pesas, y se están lastimando, y, y no hacen caso, de, de lo que su cuerpo, les está diciendo, ¿no? les está indicando, oye, me duelen las lumbares, este, pues, probablemente sea, porque estoy cargando, 100 kilos de pesas, ¿no? Y, y, ese es un ejemplo, pero eso puede aplicarse, incluso, con el trabajo, el trabajo, pues, cotidiano, ¿no? Que, a veces, no descansamos lo suficiente, y seguimos adelante, y no estamos haciendo caso, a, a las señales, que nos da el cuerpo, de que estamos, sobre trabajando, más allá de la capacidad, de reparación, o de regeneración, que tienen las células, porque, como decíamos, nuestro cuerpo, es maravilloso, y todo el tiempo, se está reparando, a sí mismo, y todo el tiempo, se está adaptando, pero, abusamos, y lo llevamos, más allá del límite, donde no hay regreso, donde ya no me alcanzo, a reparar, a como estaba antes, entonces, por eso, hay un envejecimiento, prematuro, porque las células, trabajan de más, y no les da tiempo, de repararse, entonces, la quiropráctica, lo que ayuda, es, a, quitar esas interferencias, y hacer que el sistema, funcione a su, máximo nivel, a su óptimo nivel, entonces, la reparación, se acelera, porque, un ejemplo, un ejemplo, fácil, a todos, nos hemos torcido el pie, no, el tobillo, así que, se nos va chueco el pie, y, y nos torcemos, no, pero, si somos observadores, nos damos cuenta, que a veces, pues, me torcí el pie, y, al otro día, o en unos días, ya se me quitó el problema, y, y ya, ya no me duele, ya todo está bien, eso, a qué se debe, a que nuestro cuerpo, se está adaptando, nuestro cuerpo, se está reparando, y, solito, buscó la forma, de, volverse a acomodar, y a reparar, y, sin embargo, hay otras ocasiones, donde nos torcemos el pie, y, en una misma intensidad, y, resulta que no se repara, y, ya llevo semanas, o meses, con esa torcedura, y me sigue doliendo el pie, incluso, ya estoy cojeando, y estoy, apoyando mi peso, en la, en la pierna contraria, y, y ahora, ya me estoy lastimando, la otra pierna, porque no se reparó, igual de fácil, que, en, en la otra ocasión, eso se, eso se debe, a que el sistema, no está funcionando, en su óptimo nivel, porque, porque hay subluxaciones, hay obstáculos, hay, este, bloqueos, que no permiten, que el sistema, se comunique correctamente, ni de ida, ni de regreso, y no se está reparando, el sistema, entonces, cuando hay subluxaciones, nuestra reparación, es deficiente, y cuando quitamos, las subluxaciones, todo empieza, a funcionar, de manera, mucho más rápida, y efectiva, si, hay una eficacia, en el sistema, inmunológico, y en todos los sistemas, para funcionar, correctamente, y para reparar, lo que haya que reparar, entonces, el mantener, un cuidado, quiropráctico, es algo, permanente, es algo, para todos, desde recién nacidos, se ajustan, a los bebés, porque cuando nacen, como, como bien sabemos, ya no nacemos, de forma natural, como los animalitos, los animalitos, nacen, un caballito, que nace, se para, y ya anda corriendo, inmediatamente, porque, porque su forma, es, su forma, es natural, y nosotros, ya hemos perdido, esa capacidad, de nacer, de forma natural, y si tú ves, un parto, tú puedes observar, como jalan, al bebé, de la cabeza, para sacarlo, eso, si sale bien, pero a veces, que el bebé, venía chueco, y nace al revés, o nace de lado, y entonces, lo jalonea, pero simplemente, ya por practicidad, directo a la cesárea, ¿no? ya, no, ahora sí, que es sin esfuerzo, ni para la madre, ni para el bebé, ¿no? Pero eso, eso es un mito, porque si tú ves una cesárea, el, el, la, 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 abertura que se hace, para sacar al bebé, tampoco puede ser tan grande, o sea, tiene ciertas dimensiones, y de todos modos, jalan al bebé, de todos modos, imagínate el bebé, cuyas vértebras son tiernitas, y más, si tú ves un parto, como lo jalan, y si tú te imaginas, esas vértebras, ¿qué está sucediendo en ellas? No solamente las vértebras, que son hueso, hay, ¿qué está, qué hay adentro? Pues hay nervios, hay músculos, hay ligamentos, hay venas, hay arterias, que se están estirando, y no solamente jalan al bebé, en una sola dirección, lo tienen que torcer, para acomodarlo, y poderlo sacar, entonces, estos, los bebés de ahora, nacen ya subluxados, ya nacen con, con problemas, que después se van a reflejar, en otras, en otras cosas, por ejemplo, en reflujo, cólicos, este, displasia de cadera, que no, que no, este, pueden asimilar la leche, o sea, un montón de problemas, que antes no existían, ¿no? Alergias, que ahora, ahora es de moda, ¿no? Todo el mundo tiene alergias, todo el mundo es intolerante, a la lactosa, al gluten, a esto, al otro, y, y nadie se imagina, que, que puede ser, porque su sistema, está todo alterado, porque desde el nacimiento, su sistema fue, eh, dañado, y eso, se repara, a través de los ajustes, quiroprácticos, porque, empezamos a reacomodar, y a, y a, dejar que el sistema, se repare a sí mismo, otra vez. Entonces, igual, es posible tener, de hecho, subluxaciones, entonces, desde nacimiento. Es, lo más frecuente, que desde, desde que nacemos, ya, nazcamos con subluxaciones, entonces, lo ideal sería, su, su, ajá. Sí, lo ideal sería, tener un quiropráctico, para que inmediatamente, que nace el bebé, lo revisara, y lo ajustara. Enrique, hay forma, también, de tratar las subluxaciones, por ejemplo, alguien que, no sé, nos está, escuchando, nos está viendo, no sé, en la sierra, ¿no? Que igual, le, pudiera costar mucho trabajo, este, pues, trasladarse, ¿no? Hasta, tú estás en, en DF, ¿no? Sí. En DF. Eh, hay forma, de que alguien, pueda tratarse, directamente, a sí mismo, las subluxaciones, hacer ciertas cosas, para, ayudar, a que eso, pues, vuelva a fluir, ¿no? A que, digo, hay muchas personas, que posiblemente, pues, no tengan, tal vez, la, la posibilidad, ¿no? De, de ello, pero que igual, tal vez, ahorita, podríamos, tal vez, darles algunas recomendaciones, para también ayudar, a que eso, de alguna forma, se ajuste. Mira, como yo te decía, hace rato, el cuerpo, siempre busca, la manera, de adaptarse, y siempre busca, la manera, de repararse, pero cuando, se sale, de esa capacidad, de ese límite, pues, necesitamos ayuda, ¿no? Yo, por ejemplo, soy quiropráctico, y no me puedo, ajustar a mí mismo, o sea, yo tengo que ir, con un quiropráctico, un colega, que me, que me ajuste, no, no hay manera, de que yo, me ajuste, solito, entonces, cuando, aquí, aquí vamos a entrar, en un tema, que a veces, puede ser polémico, ¿cuál es la diferencia, entre un huesero, y un quiropráctico? Yo respeto, completamente, yo, antes de ser quiropráctico, yo estudié, todo tipo, de masajes, yo daba masajes, obviamente, de relajación, masajes, de descontracturantes, quiro masaje, masaje mexicano, etcétera, entonces, yo conozco, conozco bien, todas estas tradiciones, y las respeto, sé que, todos, hemos necesitado, de acudir, con una persona, que nos ayude, pero también, hay que saber, para qué, nos puede ayudar, y para qué, no nos puede ayudar, entonces, hay cosas, que solamente, un quiropráctico, puede hacer, y hay cosas, que, que un quiropráctico, necesita, este, por ejemplo, unos rayos X, para ver exactamente, qué tienes, porque tampoco, tampoco se puede, adivinar, o sea, no es suficiente, las evidencias, que tenemos, a veces, a través, de una exploración, o de un análisis, clínico, sin, sin, sin algunas herramientas, como son los rayos X, ¿no? O sea, no es, nada va a suplir, a los rayos X, entonces, obviamente, que hay cosas, que sí te puede ayudar, un, una persona, que practica, medicina tradicional, eso es, eso es claro, y en, en muchísimos aspectos, te puede ayudar, pero también, hay otras cosas, en las que, necesitas, la ayuda, de otro tipo, de profesional, para, para solucionar, ese problema, ¿no? Y es para todos, te digo, yo soy quiropráctico, yo no me puedo, ajustar a mí mismo, necesito, de otro quiropráctico, que me ayude, entonces, una persona, que esté en la sierra, y que esté, aislada, bueno, hasta cierto punto, le puede ayudar a alguien, pero si rebasa, de su, de sus, de sus límites, necesita otro tipo, de ayuda, fuerza. Ok, ¿qué nos, que nos recomiendas, por ejemplo, a manera preventiva, este, para cuidar, toda la columna, vamos ahí, sabemos que, hay mucho, también, la oferta, ¿no? de usar, este, fajas, por ejemplo, que correjan la postura, no sé si eso, es algo que tú recomiendes, este, no sé si hacer yoga, o, cierto, ciertos ejercicios, en particular, ahorita, bueno, obviamente, también, lo que nos comentas, de la hidratación, que por ejemplo, es muy bueno, ¿no? Eso yo no, no lo sabía, digo, orgánicamente, sabía que, pues, es necesario estar hidratados, pero no sabía, a qué grado, podía repercutir, ¿no? en, en, en el tema, también, ¿no? de, de la columna, ¿no? y de toda la cuestión, ósea, la médula, ¿no? sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué cosas puedes, podrías ahorita, por ejemplo, recomendarnos, a manera, también, este, pues, ahora sí que, previa, ¿no? o, para prevenir, este, pues, ahora sí que, daños, este, mayores. Claro que sí, fíjate que, este, es muy interesante, todo lo que, comentas, y, quiero comenzar con lo de las fajas, el, el, un quiropráctico profesional, lo primero que te quita son fajas, ¿por qué? Porque las fajas, son engañosas, una, cuando a una persona le duele la espalda, y se pone una faja, en el momento siente alivio, ahí es donde está el engaño, ¿y por qué siente alivio? Porque la, la columna, al estar chueca, al estar, este, fuera de su posición, y estar apretando nervios, causa dolor, o sea, el, esa es una de las funciones de los nervios, los nervios tienen muchas funciones, como decíamos, conducen información, y una de esas informaciones, es a través del dolor, entonces, cuando hay una mala posición de las vértebras, y está generando daños, pues los nervios son los que avisan, que algo está mal ahí, entonces, al momento de ponerse la faja, la faja empieza a soportar el peso de la persona, y ya no se presiona el nervio, entonces, disminuye el dolor, ahí es donde la gente piensa, esto me está ayudando, no, no te está corrigiendo, la mala posición del hueso, está mitigando, la sensación de dolor, es lo mismo que tomarse una pastilla, me tomo una pastilla para el dolor, y en el momento se me quita, pero me corrigió algo, me curó algo, no, no me curó nada, ¿no? Ahora, ¿qué otras, qué otras repercusiones tiene, el usar faja? Entonces, ya dijimos una, que me engaña, porque me disminuye el dolor, pero no me cura, ya, ese es una, una, un tache, pues, una cosa mala. La segunda cosa mala, de las fajas, es, que al estar soportando, el peso del cuerpo, el músculo, los músculos del cuerpo, dejan de trabajar, ¿sí? Es, es como, con todo respeto, que muchas personas, que por su peso, o por su volumen corporal, utilizan fajas, y entonces, cuando se quitan la faja, ¿qué pasa? Pues, se pone más flácido, el tejido, pierde tono, pierde fuerza muscular, porque la faja, está cargando, al cuerpo, y entonces, el cuerpo, ya no está funcionando, ya no está trabajando, un ejemplo, de esto, para poder visualizarlo, es cuando, nos enyesan un brazo, creo que casi todos, hemos tenido, un brazo enyesado, una pierna enyesada, o hemos tenido, un familiar, cercano, que haya pasado, por eso, ¿qué le sucede, a una mano enyesada, o un pie enyesado, después de estar, 30 días con el yeso, cuando le quitamos el yeso, ¿cómo aparece, ese miembro, esa parte del cuerpo, que estuvo enyesada? ¿Cómo, cómo te la imaginas, después del yeso? Con menos, pues para empezar, con menos densidad, ¿no? Menos fuerza, ajá, flaquita, ¿no? Exacto, ajá, si yo me quito, el yeso del brazo, porque me rompí el brazo, lo que fuera, que me pasó, tuve, 30 días, por lo menos, un brazo enyesado, al momento, de quitar el yeso, aparece, ese brazo, delgadito, y todo pálido, porque no le dio el sol, entonces, ¿por qué está delgadito? ¿Por qué está flaco el brazo? Pues porque no hizo nada de ejercicio, no se ejercitó, no se movió, fuerza, no hay fuerza, y aparte, y aparte, ¿qué pasa con el codo? Después de estar enyesado, por 30 días, en una posición, de, con el codo doblado, el codo se, flexibilidad, y movilidad, ¿no? Exactamente, entonces, necesito otro periodo, de rehabilitación, para recuperar, fuerza, movilidad, habilidades, etcétera, porque, una de las características, de las articulaciones, que dijimos, que una articulación, es donde se mueven, los huesos, es que si la dejas, fija, se empieza, a pegar, se empieza, a soldar, se empieza, a calcificar, todos los tejidos, que eran blandos, como los ligamentos, los músculos, se calcifican, y se ponen duros, y se pegan, literalmente, por eso, todos los doctores, que dicen, no, todo, todo órgano, que no se use, o toda parte del cuerpo, que no se use, se, se, se atrofia, se atrofia, entonces, eh, el uso de una faja, está limitando, el, el movimiento, no se ejercita, la musculatura, del cuerpo, genera, falta de oxigenación, porque está apretando, los tejidos, entonces, tiene un montón, de cosas negativas, el, el utilizar fajas, entonces, no es recomendable, utilizar fajas. Pero eso, en el momento, en que ya hay, una dolencia, un padecimiento, pero por ejemplo, para corregir postura, o así, eso también podría funcionar, o, no, porque, porque ahí, para corregir postura, por ejemplo. Para corregir postura, es ajuste quiropráctico, ejercicio, a lo mejor, ejercicios específicos, para esa postura, pero, si ya está muy mala, la postura, si por ejemplo, tenemos una persona encorvada, que es muy común, lo, lo, lo indicado, y lo correcto, y lo bueno, es el ajuste quiropráctico, ¿Por qué? Porque te va a reacomodar, la posición de las vértebras. ¿Sí? Rocío Mora, quiere entrar, ¿le pongo permitir? Aquí, tú sí, sí, ahí está, ahí está. Entonces, este, el uso, no es recomendable, el uso de fajas, ni el uso de, 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 cosas para la postura, a la mejor, en algunos casos, muy particulares, por alguna lesión, muy drástica, muy fuerte, una condición, que definitivamente, necesita, algo que le ayude, probablemente, pero no para la generalidad, para, para mejorar, bueno, esa es mi opinión particular, obviamente, hay otras opiniones, por ejemplo, la opinión, de un quiropráctico, es diferente, a la opinión, de un fisioterapeuta, si, las recomendaciones, que hace uno, y otro profesional, de la salud, pueden diferir, bastante, pero, nosotros, aclaramos, como quiroprácticos, que estamos basados, en nuestros tres, nuestros tres pilares, que es, la ciencia, la filosofía, y el arte, el arte quiropráctico, entonces, nuestra ciencia, quiropráctica, a través de, de los años, que se ha venido desarrollando, esta, esta ciencia, de la salud, nos indica, ese funcionamiento, del cuerpo, esa biomecánica, este, esa adaptabilidad, en donde, en donde, de donde nosotros, sacamos, la, las conclusiones, para dar un diagnóstico, para dar una recomendación, a, a un paciente, entonces, en este caso, particular, de las fajas, o de las, de, de esos, que te ayudan, a la postura, pues, si puede haber, una diferencia, de, de opiniones, entre un quiropráctico, y un, y otro profesional, de la salud, si me escuchaste, no, si, lo último, no, es que ya está aquí, este, valiendo la, la pila, de, de los audífonos, pero en ese caso, me decías, si, que hay una diferencia, de opiniones, entre un quiropráctico, y otro, algún otro profesional, de la salud, en, en algunas cosas, en otras no, pero en algunos puntos, si, si va a haber diferencias, entonces, nosotros, generalmente, los quiroprácticos, no, recomendamos las fajas, ni, ni para la postura, porque, porque para la postura, lo que necesitamos, es que tu, 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 estructura, ósea, se reacomode, por una parte, y luego, el músculo, se fortalezca, para sostenerla, en su lugar, y una faja, te va a quitar, fuerza muscular, te va a quitar, movilidad, te va a quitar, oxigenación, y, finalmente, no está trabajando, tu cuerpo, está trabajando, la, el aditamento, si, entonces, en términos generales, hablando muy generalmente, nosotros, no recomendamos, estas, herramientas, salvo, puede haber, alguna excepción, pero, pero serían muy pocas, y, cuál fue la otra, otra, qué otras recomendaciones, podríamos hacer, preventivas, ah, bueno, para mantener, de alguna forma, el, el flujo, no, este, que no haya, estas luxaciones, sí, la postura, es fundamental, o, cuando estamos parados, cuando estamos sentados, cuando dormimos, tenemos que tener buena, una postura adecuada, entonces, por ejemplo, ahorita, con el uso del celular, o de algún dispositivo, electrónico, la mala postura, es, el, el cuello, hacia abajo, no, hasta ya le pusieron, el nombre de texto, de cuello de texto, que significa, que es, estás con el cuello, doblado, hacia adelante, viendo el celular, o viendo la computadora, todo el día, trabajando, en esa mala postura, entonces, algo importantísimo, es corregir, esa postura, esa mala postura, y si es necesario, utilizar, este, una, una silla adecuada, y un, un apoyo en el respaldo, un apoyo en la zona lumbar, con un cojín, o una almohadita, para que nos ayude, a mantener la curvatura, de la zona lumbar, ¿sí? ¿Cómo, cómo ves esto, Rolando? Creo que, Rolando se fue, por un momento, y, este, si alguien, tiene alguna pregunta, la puede hacer, yo tengo una pregunta, ay, claro que sí, con gusto, hola, soy Rocío, mucho gusto, muchas gracias, por la plática, suena súper interesante, mi pregunta, va relacionada, a algo, que pues, está pasando, en mi vida, actualmente, sucede, sucede que yo, había padecido, como de dolores de cabeza, de cuello, y de brazo, durante, pues, ya bastante tiempo, y pues, yo pensaba que era puro estrés, pero, pues, acudí con un médico, me mandó a hacer unas placas, y pues, a primera instancia, parece que, pues, tengo el hombro caído, tengo un brazo, más alto que el otro, y pues, yo quería preguntar, si esto es una escoliosis, como tal, si podría ser relacionado, con el hecho, de que yo nací, con la, con la cadera luxada, a mí me tuvieron que poner, un pañal ortopédico, para regresar la pierna, a su lugar, y, ¿qué podría ser, como para mejorar, cuál sería la mejor recomendación, o con quién tendría que asistir, con un quiropráctico, esto también lo podría, me podrían ayudar. Claro. Sí, Rocío, gracias por la pregunta, es muy importante, lo que nos estás diciendo, efectivamente, una displasia de cadera, es, al momento de nacer, la cadera no está en su lugar, la cadera es, la articulación del fémur, o sea, del, de la pierna, del hueso de la pierna, en, que se une, con, con la pelvis, ¿sí? entonces, esa parte, esa parte es la cadera, esa parte, eh, se luxa, o sea, se sale de su lugar, y, este, Rolando nos está preguntando, si, 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 si nosotros estamos todavía, en vivo, porque él, parece ser que perdió el internet, déjame contestarle, déjame contestarle, ok, entonces, es súper importante, revisarte Rocío, ¿por qué? porque, si, si ya hubo un desgaste, de tu cadera, obviamente, ese lado, ese lado, queda más abajo, que la cadera, contraria, esa, esa, ese desbalance, de la cadera, va a generar, que la columna, también se, eh, se, se quede, ligeramente chueca, y que, pues, en parte de arriba, genere una curva, para compensar, el equilibrio, del peso, del peso del cuerpo, entonces, esa es una de las causas, por las que se puede producir, la escoliosis, la escoliosis, es una, una, o, o, más culturas, anormales, en una columna vertebral, entonces, sí, efectivamente, la escoliosis, se pudo haber formado, si es que ya la tienes, por el problema de la cadera, sí, ahora, qué se puede hacer, primero, hay que revisarte, hay que ver cómo está, hay que ver, la condición de tu cadera, si hay desgaste, si no hay desgaste, la condición de la columna, y, la condición de tu cuello, por qué, porque los primeros síntomas, que tú, estuviste, nando, que son, dolor de cabeza, dolor, o, adormecimiento de brazos, hormigueo, este, calambres, en los brazos, en las manos, eso, eso proviene, de una subluxación, o de varias subluxaciones, del cuello, que están, presionando, los nervios, que van hacia las manos, hacia los brazos, y, obviamente, si, al ver, al ver este, tu historia, lo que me estás platicando, efectivamente, se ve una relación, que se originó, probablemente, desde, desde que naciste, con ese, con esa displasia de cadera, hola, Rolando, bienvenido, otra vez, hola, ya los escucho, gracias, estamos platicando, con Rocío, sobre, un caso particular, ocular, ok, ajá, entonces, este, entonces, sí, Rocío, es importantísimo, revisarte, por un quiropráctico, profesional, eh, en qué parte, estás de la república, eh, estoy en el estado, de México, al norte, no sé si, ubique a Tlacomulco, ah, ok, hay muchos quiroprácticos, en, en esta zona, porque, ah, las universidades, de quiropráctica, se ubican, dos, nada más, hay tres universidades, en México, que tienen la carrera, de quiropráctica, dos de ellas, están en el estado, de México, una está en Ecatepec, donde yo estudié, y la otra, se encuentra, en, en cerca de Toluca, que son hermanas, esas dos, este, universidades, que pertenecen al gobierno, del estado de México, y como esta, este, esta universidad, que está cerca de Toluca, han, han salido ya, bastantes quiroprácticos, bueno, en toda esta zona, en toda esta zona norte, del, del estado de, de, de México, hay quiroprácticos, si quieres, yo busco, me mandas un mensajito, y yo te, yo te busco, algún quiropráctico, cercano, que te pueda realizar, como decíamos, un quiropráctico, profesional, y este, que, que sea, este, capaz de analizar, tus radiografías, pero si es, súper importante, atenderte, porque la mala postura, de la cadera, desde, desde el pie, hasta el cuello, está generando, mayor desgaste, y obviamente, eso va a repercutir, en tu salud, de, de ahora, y, y cada vez más, en el futuro, entonces, es, el tiempo es importantísimo, para que te atiendas, y este, y puedas corregir, lo más que se pueda, esa situación. Entonces, en el grupo, en el grupo de, cualdeas de, whatsapp, pues ahí nos podemos comunicar, y yo te, yo te ayudo a conseguir, un quiropráctico, cerca de tu, de donde tú vives. Sí, muchas gracias. No, ¿qué cree que, esos síntomas, del hormiguelo, yo no sé, los mencioné, y, sí los tengo, o sea, justo tengo, esos síntomas, de los hormiguelos, en las manos. Ajá, esos, esos síntomas son, este, tienen su origen, en, en las subluxaciones, del cuello, sí, porque aquí, en el cuello, tenemos un paquete, de nervios, que van hacia el brazo, entonces, la comunicación, del cerebro, hacia las manos, hacia todo el brazo, tiene que pasar, por el cuello, entonces, cuando el cuello, está mal, y se comprimen, esos nervios, se sienten los, los efectos, en las manos, en los brazos, en el hombro, etcétera, incluso, hay personas, que hasta las llegan a operar, por, por algo, que está muy de moda, que se llama, el túnel del carpo, que es, un ligamento, de aquí, de la palma, de la mano, pero, pero a veces, a veces, este, es incorrecto, el diagnóstico, porque se, se basa solamente, en la mano, cuando el problema, principal, puede estar, en el cuello, entonces, por eso, la quiropráctica, es tan maravillosa, porque te puede evitar, llegar a una operación, si, la quiropráctica, es maravillosa, porque, hace que la gente, recupere, muchas de sus capacidades, pueda llevar, una vida sana, una vida normal, este, personas, que ya casi, no pueden caminar, recuperan, pues, sus funciones, o que ya estaban, destinadas a una operación, se salvan, de la operación, no quiero decir, que sea milagrosa, la quiropráctica, pero, pero, muchas veces, casi lo es, o sea, lo que vemos, todos los días, con nuestros pacientes, es, es muy, alentador, muy motivador, porque ves, cambios, este, fabulosos, en la vida de la gente, sobre todo, porque, las personas adultas, empiezan a perder, capacidades, si al principio, pues, empiezas con un dolor, de espalda, luego se vuelve, siática, y luego, ya usas un bastón, y luego, ya usas andadera, y, y así, pero, si acudes, con un quiropráctico, profesional, seguramente, recibirás, una gran ayuda, entonces, vale la pena, este, buscar a alguien, en tu área, pues, bueno, ya, hemos estado platicando, aquí, un buen rato, no sé, si, todavía, tenemos tiempo, o, o, qué opinas, Rolando, este, igual, no sé, Cano, tú, puedes ver, en Facebook, si haya, alguna pregunta, algunas preguntas, mientras, este, ahorita que, que comentabas, el tema de, de la asiática, también es muy, este, es algo, muy común, ¿no? Enrique, o sea, digo, ahora sí que, yo he estado escuchando, que por ejemplo, alguien se queja, de la espalda, y todo el mundo, luego, luego, dicen, ah, pues, la asiática, ¿no? Es como la, este, el coco, ¿no? De las dolencias, de la espalda, ¿no? Entonces, hay forma de, de evitarlo, también, o de, de alguna forma, trabajarlo, este, no sé. Sí, sí, este, Rolando, fíjate que, el, el dolor del nervio siático, es el mejor ejemplo, o, es el ejemplo que, más fácil podemos comprender, de lo que es una subluxación, decíamos que una subluxación, es la mala posición, de dos vértebras, y que están pellizcando o generando una disfunción a nivel nervioso. Entonces, el ejemplo de la asiática es, es, es muy bueno porque, eh, cuando duele el nervio siático, es porque en la zona lumbar, donde se origina el nervio, que nace, el nervio nace de la médula espinal, en la zona lumbar, sí, ahí se pellizca el nervio, por la mala posición de las vértebras, y el dolor se va a reflejar a lo largo de todo el nervio, en el trayecto del nervio, desde la zona lumbar, hasta la planta del pie, se pueden sentir, los efectos, que se están originando, arriba, en la zona lumbar, entonces, aunque a mí me duela el dedo gordo del pie, o me duela el chamorro, o me duela el muslo, no está el problema ahí, el problema está, en la zona lumbar, entonces, por eso es tan importante una revisión, por una persona capacitada, por un quiropráctico capacitado, para poder darle una mejor solución a ese problema, ahora, ¿qué me puede estar provocando ese pellizcamiento a nivel lumbar, que produce el dolor en el nervio siático? Puede haber muchos factores, no es uno solo, no es solamente una desviación, de una vértebra y ya, si, esa desviación puede estar causada, por diferentes factores, y en diferentes posiciones, por lo que es muy importante, este, el poder, llegar a un análisis correcto, y ver cuál es la mejor solución, puede ser que la solución sea una operación, pero para eso necesitamos primero tener un buen diagnóstico, entonces, ¿cómo se llega a un diagnóstico? Pues, a través de las radiografías, un problema de esa magnitud requiere estudios de radiografías o de resonancia magnética, aparte de la historia clínica del paciente, ¿no? Entonces, por eso les decíamos, lo platicábamos hace rato, que hay cosas que van a rebasar a una persona que no tenga una formación más exhaustiva a nivel profesional, entonces hay cosas que definitivamente las tiene que ver una persona capacitada, entonces, sí, ¿qué recomendaciones? Bueno, pues, hace rato hablábamos de las posturas, hay que saber sentarse, hay que saber pararse, hay que saber dormir, y, estas son algunas de las recomendaciones que tenemos que tener en consideración, para mantener una sana postura, una higiene de columna, ¿sí? Este, por ejemplo, al sentarnos, te decía que es necesario verificar que nuestra silla sea adecuada, una silla adecuada nos tiene que dar un buen respaldo, pero también un apoyo a nivel de la zona lumbar, porque si estamos trabajando todo, ocho horas al día sentados, lógico que nuestra columna necesita apoyo, no vamos a sostener una postura erguida, adecuada durante ocho horas sin parar, entonces, necesitamos una silla adecuada, y una silla adecuada, es, si no tiene la forma correcta esa silla, es poner un cojín en la zona lumbar, que nos dé soporte para darle el apoyo necesario a esa zona lumbar, que tiene una curvatura hacia adentro, una curvatura rural hacia adentro, ese es lo correcto, ¿sí? entonces, ese es una recomendación para estar sentados. Muy bien, Enrique, aprovechando, ahora sí que, fíjate que ahorita, este, hago memoria, y, yo me quedé con, con una incógnita hace un tiempo, porque, eh, me pasó un par de veces, en que, bueno, una vez, por ejemplo, estaba paseando a mis perras, este, y, pues, tiraron de, de, de sus correas, ¿no? Y en ese momento, digo, yo lo atribuyo también a que, pues, no había calentado, ¿no? Y, el tirón, como que repercutió, ¿no? en, en la columna, también en la parte lumbar, y, eh, fue precisamente como un tirón, como un choque, ¿no? Este, eléctrico, por así decirlo, se sintió, ¿no? Que me dejó sin, sin, pues, ahora sí que sin fuerza en las piernas, ¿no? Tal grado que, pues, tuve que prácticamente tirarme al piso, ¿no? Eh, pasó el momento, ya, pues, este, logré después como, pues, ahora sí que, ahora sí que recuperarme, ¿no? Pero también, o sea, pasó el tiempo, y ya como si nada, y, vamos, o sea, me llevó a pasar, ahora sí que como, un par de veces, ¿no? Pero, lo curioso es que, o sea, en el lapso de uno y otro, pues, estuve como si nada, ¿no? Y, y ha sucedido también así, pues, de la nada, ¿no? Muchas personas me llegaron a decir en su momento que era una cuestión, ¿no? Que de la asiática, ¿no? Y demás, ¿no? Hablando un poco también de, de lo mismo, este, tú ahorita, vamos, yo entiendo que, pues, tal vez necesitarías también, pues, esta cuestión, ¿no? De analizar, de ver, ¿no? o de checar, este, algunas radiografías, tal vez también, ¿no? Pero, yo, con base en esto que te comento, o sea, ¿hay algo que podrías recomendarme? Pues, lo que comentas, es delicado, porque, el, el hecho que se te vaya la fuerza de las piernas, quiere decir que sí, es un pellizcamiento severo, de los nervios que van a las piernas, ¿no? Como decíamos hace rato, de la columna nacen los nervios, y de ahí se van a todos los órganos del cuerpo, en el caso de las piernas, tenemos los nervios más gruesos, ¿no? Como el nervio siático, que es uno de los nervios que tenemos en las piernas, y es el más grueso que tenemos del cuerpo, entonces, este, para que tú llegues a perder la fuerza de las piernas, aunque sea momentáneamente, pues, quiere decir que fue un, un pellizcamiento fuerte, y, y si ocurrió dos veces, bueno, quiere decir que ahí ya hay algo que, que habría que revisar, y que habría que tomarle, este, atención, porque, no, no, solito no va a mejorar nada más, porque sí, si, si, si ya estamos viendo que ahí está, ahí hay algo, allá, ya te pasó dos veces, pues, quiere decir que el cuerpo no se recuperó, como decíamos hace rato, y necesita ayuda, y ahorita que estás joven, pues, qué mejor ahora, que donde tu cuerpo tiene mayor capacidad, de poder recuperarse, con ayuda, a que lo dejes así nada más, ¿no? Entonces, si necesita, un, este, un quiropráctico, revisar unas radiografías tuyas, para ver cómo está, esa situación, y corregirla, por supuesto, ¿no? Pero, si es, si eso te sucedió, y tuviste esa reacción, pues, es algo que hay que tener cuidado, no hay que dejarlo ahí, a ver qué pasa después, sí, porque, en una de esas, tú vas a hacer alguna acción, como cargar una cubeta, de agua, o agacharte, hacer algún movimiento, y, y se mueven las vértebras, y te pellizcan el nervio, y te vas a quedar ahí atorado, te vas a quedar ahí, con un dolor intenso, donde no te vas a poder mover, porque esos nervios ya están, eh, esas vértebras ya están, en una mala posición, y en cualquier momento, van a generar un pellizcamiento severo, entonces, es mejor de una vez, revisarlo, y de una vez, arreglarlo, y darle continuidad, pues, para que tú tengas una vida sana, ¿no? Porque ya te están dando, esa, este, advertencia, de que hay, allí hay algo, ese es un foco rojo, que te está diciendo, aquí hay algo, hay que cuidarlo, probablemente, a lo mejor desde niño, tuviste alguna caída fuerte, algún accidente, y ya estaba sensible, entonces, eso que te pasó con tus perros, que jalaron de la correa, pues, nada más vino a, a la gota que derramó el vaso, pero ya estaba sensible, ya había algo, probablemente, sí, porque, pues, cuando nosotros somos niños, generalmente, pues, somos atrabancados, y jugamos, y, y, y nos caemos del árbol, nos caemos del caballo, nos caemos de la litera, o de la patineta, o de la bicicleta, etcétera, y, pues, y seguimos adelante, no hacemos, mucho caso, pero puede ser que un huesito, queda medio chueco, y con el tiempo, pues, ya, este, nos afecta más, no, es como si el coche, ya tiene una llanta, ligeramente, desalineada, el coche funciona, si funciona, este, a la mejor, ni cuenta me doy, pero la llanta, está ligeramente chueca, que va a pasar a la larga, pues, que esa llanta, se va a desgastar, más que la otra, y, ¿qué va a pasar a la larga? Pues, que a la mejor, ya no es la llanta, ahora es, el rin, o es, este, otras, otras partes, ajá, de la, de la suspensión, no sé, entonces, entre más tiempo pasa, va a ir afectando, más cosas, es como lo que, decía Rocío, de su cadera, ella, padeció, de displasia de cadera, cuando era bebé, pero, de posteriormente, ahora, le están saliendo, más cosas, pero, si, hubiera tenido un buen cuidado quiropráctico, desde bebé, ahorita no tendría ningún problema, tendría una vida sana completamente, este, porque se habían, se habría prevenido, el, el que se desarrollara escoliosis, y otros, y otras cosas, entonces, por eso, es tan importante, el cuidado quiropráctico, desde bebés, porque, entonces, podemos tener, hijos sanos, si nosotros, no tuvimos la oportunidad, de tener, este cuidado quiropráctico, por lo menos, nuestros hijos, este, puedan tenerlo, y tener una vida sana, y poder ser felices, durante, muchos años, pero, si, este, Rolando, si quieres, muy bien, sácate unas radiografías, yo te digo cuáles, y me las mandas, me mandas las imágenes, por, por el WhatsApp, y yo te, te doy una opinión, no, tú, ¿por dónde estás? Bueno, en Guanajuato, en Guanajuato, también tenemos quiroprácticos, en Guanajuato, compañeros, ah, perfecto, ah, pues, muchas gracias, Enrique, muchas gracias, yo te paso los datos, este, o si no, pues, en una escapada, que, que, que me dé a ADF, para pasar, este, allá también a saludarte, estaría buenísimo. Estaría perfecto. No, pues, ahora que va a haber reuniones, ¿no? este, de los secuestros, en una de esas ahí, yo me voy a llevar mi mesa, al que quiera, este, pasar por mis manos, ahí, con mucho gusto. Excelente, muy bien, no, pues, te agradezco mucho, Enrique, muchas gracias por, por toda esta plática, este, muy interesante, Enrique, igual, no sé si gustas también, eh, dar, información de contacto contigo, este, si quieres comentar algunas, este, redes sociales, o teléfono que quieras proporcionar, para si alguien quiera contactarte, ¿no? Y también, este, por recurrir a, a, a tus servicios. Sí, gracias, Rolando, bueno, pues, si alguien quiere, entrar a, a la página de Facebook, estamos como, Espalda Feliz, Quiropráctica, así, así nos buscan, así de fácil, Espalda Feliz, Quiropráctica, y ahí van a encontrar, este, los datos de, tenemos dos sucursales, ajá, tenemos dos sucursales, no sé si alguien, conozca, el mercado de las flores, de Jamaica, en la Ciudad de México, bueno, ahí tenemos una, una sucursal, y otra, cerca, más o menos, cerca del aeropuerto, en esa zona, cerca del metro Molina, si alguien conoce, la línea 5 del metro, que va de, a Politécnico, este, pues, por ahí, por ahí, este, me pueden encontrar, en la, en la página de Facebook, Espalda Feliz, Quiropráctica, y ahí, ahí están los datos, ahí, con, de esa manera, o si no, pues, ahí en el chat de Ecoaldeas, ahí, me, me, me mandan un mensajito, con gusto los, los contesto. perfecto, Enrique, pues, este, ahora sí que, fíjate que también, hace un momento, estaba, haciendo, y es una reflexión, que, luego también, en algunos momentos, me, me ha llegado, ¿no? que, es bien curioso, como, pues, los animales, prácticamente, no me atrevería a decir que todos, ¿no? Pero, o sea, hay una gran mayoría, ¿no? Tienen, la, la capacidad, o la movilidad, ¿no? Para, este, poder, por ejemplo, alcanzarse, ya sea, a través de una pata, o de, el hocico, ¿no? Este, sus lomos, ¿no? Su, su espalda, ¿no? Curioso que, que los hombres, los humanos, este, por algo, ¿no? Este, no, no podemos alcanzar, este, todas las zonas de nuestra, de nuestra espalda, ¿no? Entonces, por algo, ¿no? Tal vez para que, no perdamos ese contacto, para que sigamos abrazándonos, ¿no? Para que, sigamos, este, pues, así que, tal vez cerca, ¿no? Los unos con los otros, ¿no? Sí, sí, muy bien, muy interesante, lo que comentas, este, Rolando. Fíjate que, nosotros, como nos hemos alejado de la naturaleza, por eso, padecemos tantas enfermedades, porque, a lo mejor, ustedes han, este, escuchado sobre la reflexología, de las manos, de los pies, de las orejas, en donde los órganos del cuerpo, están reflejados, en nuestras palmas, y en nuestros pies, y en nuestras orejas, y en otras partes del cuerpo también. Si nosotros, por ejemplo, estuviéramos descalzos, todo el tiempo, estaríamos estimulándonos, esas zonas, de las plantas, de los pies, correspondientes a los órganos del cuerpo, nos estaríamos estimulando, de tal forma, que no nos enfermaríamos, porque estamos recibiendo, estíbulos, este, para el buen funcionamiento, de esos órganos, ¿no? y, y como tú dices, los animales, tienen esa, ese instinto, natural, y se curan, como ellos comen hierba, ya saben, qué hierba les sirve, qué hierba es buena, que, que necesitan limpiar, el estómago, y van y, y comen, cierto tipo de hierba, y, y se limpian, el estómago, y nosotros hemos perdido, esa capacidad, pero, bueno, pues ahí, ahí está la quiropráctica, para recuperar, todas esas, esa sensibilidad, y esa, esa reconexión, porque ya no nos dio tiempo, de hablar de la, de la conexión, con lo espiritual, de la conexión, de, de nuestra, inteligencia innata, como, como seres vivos, que debe de estar conectada, con la inteligencia universal, con el, con el todo, y como la quiropráctica, como el ajuste quiropráctico, reactiva esa conexión, y un ajuste, no solamente, te repara el cuerpo, sino, te repara el alma, también, entonces, es algo también, muy bonito, que no, en alguna otra ocasión, también podríamos platicar. Perfecto, Enrique, pues, lo dejamos entonces, en el tintero, para, una, segunda charla. Claro que sí, este, Rolando, con mucho gusto, y muchas gracias, por invitarme, y, pues, ya somos aquí, parte de, de Cualdeas México. Así es, gracias a ti, Enrique, por, por el tiempo, por la charla, y por compartir tus saberes. no, no, gracias a ustedes, por todo su trabajo, todo, este trabajo altruista, que están haciendo, donde, pues, ya sabemos, que no se gana dinero, pero se ganan, hermanos, de, de, del alma, se, se gana, eh, un, una comunidad, de, ecualdeanos, que, que, pues, queremos cambiar al mundo, entonces, muchas gracias, así es, así es, sigamos haciendo comunidad, todos, que, ahora sí que, todos lo necesitamos, y urge, 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 que, que cada vez, este, cerremos más, este, esas filas, que estemos más cerca, todos, que estemos más, apoyándonos más, todos, ¿no? Compartiendo, ¿no? Desde, pues, desde el corazón. Enrique, muchas gracias, este, gracias a todos los que, nos han, nos estado acompañando, este, este rato por acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias, plazo como a ti. Gracias, como a ti, Lito, gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias también, por el apoyo. Chío, gracias a todos, que están muy bien. Muy buenas noches. Buen fin de semana. Buenas noches. Gracias. Gracias, gracias, amigos. Hasta luego. Hasta luego. Bye.